Damos inicio entonces ahora al seminario. 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 Damos inicio. Damos inicio. Damos inicio. Nos acompañan también el señor León de la Torre, embajador de la Unión Europea en Chile, y el señor Antonio Rocha, embajador de Portugal en nuestro país. Asimismo, le damos la bienvenida a dos expertas en esta materia, que presentarán sus apreciaciones acerca de la paridad de género en el proceso constituyente de nuestro país. Para iniciar este evento, se dirigirá a ustedes el excelentísimo ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Andrés Alamán. Hola, muy buenas tardes ya a todas y todos. La verdad que estoy muy contento de participar en la inauguración de este seminario en el marco del programa Eurosocial Plus. Y la verdad es que hoy, el 8 de marzo, conmemoramos el inicio de un largo camino en todo el mundo hacia la igualdad de derechos de las mujeres y de pleno respeto a su dignidad. Hoy es una fecha para conmemorar, pero también para proyectarnos hacia el futuro. Es cierto que en las últimas décadas hemos experimentado grandes avances en materia de igualdad de género a nivel local, regional y global. Pero qué duda cabe que aún queda un largo camino por recorrer para lograr la plena igualdad de las mujeres en todas las esferas y dimensiones de la sociedad. A su vez, tales avances, a un año de la pandemia del COVID-19, han dejado en entredicho, por cuanto han permitido constatar el impacto desmedido de la crisis sanitaria, económica y social, el avance en las mujeres, ya que se han profundizado las desigualdades preexistentes. Además, se ha visibilizado el impacto y real efectividad de las políticas de género y el camino por recorrer. Chile ha realizado importantes esfuerzos en distintos ámbitos. Uno de ellos es la promoción de un comercio internacional más inclusivo, asumiendo como un eje transversal la incorporación de las mujeres al mundo del emprendimiento y la economía. La mirada de género es un eje transversal que se incorpora y forma parte de la orientación de nuestros tratados de libre comercio. También hemos realizado esfuerzos como la firma del Acuerdo Global sobre Comercio y Género por parte de los miembros del Grupo de Acción de Comercio Inclusivo formado por Canadá, Chile y Nueva Zelandia. Y en las diversas instancias de las que somos parte a nivel multilateral, donde, por cierto, destaca la Agenda 2030 y su ODS número 5. Ahora, el proceso constituyente, que de alguna manera va a estar muy presente en este seminario, ya que tiene su foco en esto, hoy quien nos convoca da cuenta de la capacidad de Chile de solucionar sus diferencias a través del diálogo y las vías institucionales alejadas de la violencia, representando una oportunidad para fortalecer el avance en políticas de género y en el logro de una mayor participación política de las mujeres en nuestra Carta Fundamental. La elección de la Convención Constitucional tendrá, como ustedes saben, obligatoriamente una composición paritaria, configurando, y así lo pensamos con mucha convicción, un hito dentro del derecho constitucional comparado, mostrando, insisto, nuestra capacidad de aprovechar las oportunidades para avanzar. ¿Por qué digo eso? Porque hoy la representación de las mujeres en la Cámara de Diputados y el Senado no supera el 20%. Y atención, también en esta Convención Constituyente, por primera vez vamos a incorporar a los pueblos originarios con escaños reservados, y el concepto de paridad mandatoria también se aplica a esa representación. Pero quiero simultáneamente señalar que hay que predicar con el ejemplo. Hoy, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, dos de los cuatro cargos superiores de mayor importancia, Ministro o Subsecretaría de Relaciones Exteriores y de Relaciones Económicas Internacionales y la Secretaría General de la Política Exterior, lo ocupan destacadas mujeres profesionales. En este seminario, convergen las miradas nacionales y de la Unión Europea, y es un valioso espacio de reflexión e intercambio de experiencias en torno a la igualdad sustantiva de las mujeres en materia de representación política y toma de decisiones. Actualmente, las relaciones de amistad-cooperación entre Chile y la Unión Europea pasan por un excelente momento, lo que hace especialmente significativo el debate y las ideas que puedan contribuir en el proceso que vivimos y que materializa el concepto de avanzar juntos con un socio estratégico como es la Unión Europea. Más aún, esperamos en las próximas semanas la visita del alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, que ha manifestado siempre la voluntad de la Unión para acompañar a Chile en este proceso constitucional que genera tanta atención interna, pero simultáneamente mucha atención internacional. Les deseo lo mejor en este seminario, que sin duda será fructífero para Chile y la Unión Europea. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor ministro. A continuación se dirigirá a ustedes la señora Yolita Burkervicienes, directora para América Latina y el Caribe, de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea. Buenos días, muchísimas gracias. Es un placer poder abrir este evento con ocasión del Día Internacional de la Mujer, organizado para la delegación, excepcional, liderado por mi amigo muy querido León de la Torre, embajador de nuestra embajada, conjunto con la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Chile, la ACSID, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Mujer y Equidad de Género de Chile. Con motor de todo éxito, nuestro programa Eurosocial Plus. Mil gracias por la presencia y palabras compartidas del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Andrés Sálamán Zavala. Yo reconozco presencia de la ministra Mónica Zalaquette Zahid, mis amigos queridos León de la Torre y embajador de Portugal, Antonio Rocha, expertas, panelistas y los asistentes y todos los participantes de este evento, incluidas las mujeres candidatas, quienes dentro del proceso constituyente de Chile tendrán un rol decisivo en la elaboración de una constitución paritaria. Gracias, gracias para estar. Yo prefería compartir la mesa directamente en Santiago, pero al menos tenemos esta manera de compartir nuestra mirada del mundo. Una cosa que es clara, que es el momento histórico, y yo quiero que Chile sabe que la Unión Europea y la visita, que es también importantísima del laboral que ha previsto para Chile, muestra compromiso que nosotros tenemos en Europa, Unión Europea, para Chile, para estos cambios históricos que suceden hoy día, que celebramos y también construimos, pensamos de desafíos que enfrenta Chile, enfrenta la región, pero es un ejemplo, una inspiración para nosotros todos en el mundo entero. El Día Internacional de la Mujer siempre es un día especial, no solamente porque recibimos muchos mensajes entre nosotros, pero también reflexionar sobre cómo podemos avanzar en verdadera igualdad de género, y me alegro que estamos organizando este evento junto, Vierno Chile. Sé que en Chile el 8 de marzo es cada vez más importante. Recuerdo que el año pasado, justo antes de la pandemia cambió nuestro mundo, en que vivimos alrededor 1.2 millones de mujeres salieron a las calles de Santiago a reivindicar su posición y celebrar en parte el logro de la paridad de género en la Convención Constituyente. Es realmente inspirador que la primera constitución paritaria del mundo se vaya a escribir en Chile. El proceso constituyente en marcha es una oportunidad histórica, en la que todos ustedes van a tener un importante papel que desempeñar. Y esta vez, la voz de las mujeres va a estar presente. Incluir la paridad en las listas para la elección de la Convención Constituyente y en el resultado final es un claro ejemplo de cómo se puede promover la agenda de género en forma eficiente que cambie la vida hoy, pero también para nuestras niñas el futuro. El variado perfil de las mujeres candidatas en las listas, desde académicas hasta activistas de todas las edades y zonas geográficas, enriquecerá sin duda el proceso constituyente y va a corresponder a la vida tan diversa, pero la vida real en Chile, al igual que las aportaciones de los representantes de los pueblos originarios. Es destacable que de los 17 escaños para estos, al menos 8 serán ocupados por mujeres. Sin embargo, hablamos del Día Internacional de la Mujer, también nos recuerda que queda mucho trabajo por hacer en la área de igualdad de género. Además de la subrepresentación en las esferas de poder y discriminación en el mundo laboral. Las mujeres sufren los impactos diferenciados del COVID-19, que mencionó el cancier, como una carga desproporcionada de los cuidados domésticos y un aumento significativo de violencia de género, lamentablemente. Los efectos económicos del COVID-19 también afectan particularmente a los sectores con mayor presencia laboral femenina, como el turismo, y vemos que hay riesgo que vamos a perder este progreso hecho. Últimos años vamos a perder, quizás, no sé, 10 años vamos a escuchar a los economistas y sociólogos, pero hay un riesgo y tengo que actuar. No hay que olvidar que la participación y liderazgo de las mujeres en la política y la vida pública es de vital importancia para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Yo lo comparto plenamente con el cancierro este reconocimiento. Yo hablo no solamente de América Latina, pero compartimos plenamente la misma mirada en la Unión Europea. Es por ello que el programa Erosocial Plus ha estado comprometido desde sus inicios en 2015, como Pilar lo dijo, con la reducción de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Desde hace más que tres años, el programa ha dado una importancia capital a la promoción de la autonomía política de las mujeres. De allí que juntas hayamos conseguido fortaleciendo la capacidad de las instituciones públicas chilenas para incorporar una perspectiva de género en diferentes políticas sectoriales, mejorar los marcos legales, mejorar el uso de indicadores y datos de género y apoyando la lucha contra todas las formas de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres y las niñas. En estos momentos, el mundo ven y mira a Chile. Y nosotros estamos a su lado para acompañar. Chile es un socio estratégico desde siempre en América Latina con quien compartimos valores fundamentales, libertad, democracia, derechos humanos, cohesión social. Como no podía ser de otra forma, la Unión Europea quiere acompañar a su socio y buen amigo Chile en este proceso histórico en el que el país se ha embarcado. En este viaje, la Unión Europea y Chile navegan juntos. Para acompañar en este proceso junto a nuestros estados miembros bajo el principio de trabajar mejor juntos como equipo de Europa, se ha lanzado la iniciativa Foro Chile-Unión Europea que hoy nos convoca apoyando por nuestro programa Eurosocial Plus. Este evento que busca intercambiar experiencias de manera abierta, reflexiones que contribuyen a la incorporación del enfoque de género en el proceso constituyente, refleja el compromiso de la Unión Europea para apoyar el avance de los derechos políticos de las mujeres. expresamente manifiesto en nuestro nuevo plan de acción sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la acción exterior por los próximos siete años, el cual incluye como objetivo promover el empoderamiento económico, social y político de mujeres y niñas. La Unión Europea seguirá presente, reiterando su compromiso con la construcción conjunta de espacios, de diálogos y herramientas de política pública que cohesión más nuestras sociedades y reduzcan las brechas de desigualdades entre mujeres y hombres tanto en América Latina que en Europa. Tengo que terminar un excelente evento y recordando a todas las mujeres que nos ven y escuchan que nosotras también escribimos y somos parte de la historia de nuestros países. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Yolita Butchiviciene y a continuación escucharemos a dos expertas, una europea y otra chilena, quienes nos compartirán sus reflexiones sobre la paridad de género en el proceso constituyente y nos ofrecerán perspectivas comparadas sobre la participación política de la mujer en este tipo de procesos. Luego de estas intervenciones, saliremos una muy breve sesión de preguntas y respuestas que nos permitan desarrollar un debate abierto sobre estas importantes temáticas. Los dejamos invitados a realizar estas preguntas en el chat de las distintas plataformas por las cuales están siguiendo este seminario. Dejo con ustedes a la señora Lema Bengnerud, profesora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo. Muchas gracias por la invitación. Pueden tener el primer slide de mi PowerPoint. Pueden tener el primer slide. Pueden tener el primer slide. en la Universidad de Gothenburg en Suele, y el título de mi talk es Women in Parliaments, ¿qué diferencia de la diferencia de la política? Así que no soy un político, pero he estudiado la política de las mujeres en la política por un tiempo. Mi enfoque es en Suele, pero también en otros países europeos. Y mi talk es basado en este libro, El Principles de la Sensitive Parliaments. Una conclusión de mi propio trabajo, pero también de otros profesores, es que formal y política no es suficiente para garantizar la calidad de la política en la política. Mi definición de la Sensitive Parliaments es que la Sensitive Parliaments es una de las mujeres y las mujeres tienen igual oportunidades de influencia internales parlamentarios y procedimientos, donde hay room para las mujeres intereses y intereses en la política agenda, y donde la Sensitive Legislación es producida en una manera de satisfactorio. A fully gender-sensitive Parliaments es muy difícil de lograr, desde que la política en muchos países, por un tiempo, ha sido dominada por hombres. Women, incluso en el país como Suele, no han llegado a las mejores posiciones. However, things are getting better, but in order to reach progress, women need to form alliances and also collaborate with men that are supported of gender equality and women's issues. So my recommendation is to especially look at three dimensions. Internal parliamentary working procedures, the room for female voters' interests and concerns in the political process and the production of gender-sensitive legislation. First, internal parliamentary working procedures. In all political bodies, such as national parliaments, but also local and regional councils, there are internal positions of power, such as in various committees, boards, but also more informal working groups, and women need to be present also in this context. So in most countries are committees dealing with budgets and financial issues of special importance. So in order to make an impact, women need to be present also in such groups. There is also a need to look at who is the chair leading such groups and committees. The chair, the head of a committee, has a lot of power in setting the structure of different meetings and processes. However, politicians' own experiences of work satisfaction is also important. We know, for example, that female politicians in Sweden are a bit less certified with their working conditions than their male colleagues. Sometimes this depends on how they are treated by the newspapers and other media and the expectations that voters have on them. However, sometimes it depends on how they are treated by male colleagues, from their own, but also from other parties. Second, room for female voters' interests and concerns. On most political issues is political ideology what matters the most. People are voting for different parties and have different views of society and how they want society to develop. That is natural. Otherwise, we do not need democracy. The experience from Sweden, but also other European countries, is, however, that on some issues, female voters have a different view than male voters. Such issues often concern bodily integrity for women, the possibility to side over one's own body, and, for example, fight discrimination in the workplace, but also violence in the family. Other issues have to do with support for being able to combine a paid career with having a family and children. Even in Sweden, women take more responsibility to raise children, but generous paid parental leave, public schools, and child care of high quality makes the balance a bit easier than in many other countries. The important thing is to think about your own country, Chile, and the kind of issues that is most salient for women in Chile. Are female voters' concerns brought up and given space in the political debate and process? Most research shows that female politicians from different parties tend to work harder for male voters' concerns than their male colleagues, even if there are exceptions. Lastly, the production of gender-sensitive legislation. In one way, this is perhaps the most important dimension. This is about the part of the political process that changes societies. Politics has an impact on people's everyday life, by the laws that are made, but also by decisions on budgets and spending. How much money should go to the military or to health care? These are political decisions. A lot of research shows that with more women in politics, more money is spent on resources such as good schools, health care, but also on family politics. All budgets and propositions coming out for a parliament needs to be scrutinized from a gender perspective. Finally, laws and policies can be used to encourage and speed up gender equality processes. If a country wants more fathers to share responsibility for the care of small children, they can find ways of encouraging such behavior. The same is true if a country wants more women to take part in the paid labor force and higher education. How people in different countries live their lives is not only a matter of culture or economic developments, but also a matter of political will from their leaders. Women in parliaments can have an impact, can change politics, can change societies. But in order to have that kind of impact, they also need to have concrete power, not only formal power. Formal political power and formal political rights are not enough. Thank you, but I want to end to say congratulations for the milestone that you have recently achieved and best luck for your future development. Thank you. Muchas gracias, profesora Becnerud. Y a continuación le ofrecemos la palabra a la señora Mariana Canales, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad. Muchas gracias, Pilar. Quisiera partir agradeciendo este espacio, la instancia, la invitación, y a la profesora Elena por su exposición que espero complementar. Y creo, quiero hacer una breve presentación distinguiendo tres puntos. El primero es hacer un diagnóstico, el segundo es ver cómo este diagnóstico aplica a nuestro proceso constituyente y concluir con algunos lineamientos concretos para futuro. Entonces, primero, ¿por qué creo necesario hacer un diagnóstico acertado? Porque si es que uno no identifica bien el problema, entonces la solución difícilmente va a ser de ayuda. Identificando el problema claramente se puede elegir los medios adecuados para solucionar ese problema. Y en esto comparto gran parte de la presentación de Elena. Sabemos que, pese a que la participación de la mujer ha aumentado, nosotras seguimos teniendo muchísimas más trabas que los hombres para participar en los distintos espacios sociales. No solamente en política, sino también en el mundo laboral, en la academia, en las artes, etc. Y esto tiene múltiples causas. Por ejemplo, las responsabilidades familiares suelen recaer con mayor énfasis en las mujeres que en los hombres, así como los deberes de cuidado en general. Por otro lado, hay muchísimos hogares monoparentales llevados por mujeres, lo que implica que tienen más trabas para participar en otros espacios. Y además hay asignaciones de género rígidas que nos impiden entrar ahí, así como muchas otras causas. ¿Cómo podemos sintetizar todos estos problemas? Me parece a mí que una manera de formular el problema de la baja participación femenina en los distintos espacios de la vida social es que nuestra cultura ha construido una suerte de exclusión entre los distintos bienes que son necesarios para el desarrollo humano. Me explico. El desarrollo humano, la vida buena, es compleja. Requiere un montón de bienes que no pueden ser reducidos a solo un ámbito de la vida. Por ejemplo, la explotación de los talentos, las relaciones con otros, el esfuerzo, el cultivo de la vida intelectual, etc. Son un montón de bienes distintos que son todos necesarios para alcanzar una vida plena, el desarrollo humano. Sin embargo, el mercado, nuestra cultura laboral, las prioridades de nuestras sociedades han creado una suerte de decisión entre ellos y han transformado en estos bienes como excluyentes unos de otros en vez de que se puedan armonizar. Y entonces, muchas personas, especialmente mujeres, pero también hombres, se enfrentan a la disyuntiva de tener que elegir entre los distintos bienes. Por ejemplo, la clásica disyuntiva a la que nos enfrentamos nosotras es ser exitosas profesionalmente o la vida familiar. Entonces, a esto me refiero con que nuestra cultura ha creado una suerte de exclusión entre los distintos bienes que permiten el desarrollo humano. Y esto, ¿qué produce? Que, bueno, se van perpetuando ciertos roles de género que son también artificiales. Si es que una mujer tiene la posibilidad de ser madre y nosotros, como cultura, como sociedad, impedimos que ella pueda realizarse también en otros espacios, porque hay que entrelegir entre distintas opciones, entonces, bueno, los deberes en relación a la familia se van a ir asignando y se van a ir perpetuando cada vez más a la mujer y excluyendo al hombre de esto. Entonces, ese es el problema de esta exclusión que nuestra sociedad, a mi juicio, artificialmente, ha creado. ¿Qué quiero concluir con esta primera parte? Que se trata entonces de un problema, la baja participación femenina, de un problema de profunda raigambre cultural. Y, por lo tanto, las soluciones tienen que ir en este sentido. No va a haber solución ineficaz si es que no se produce un impacto en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Eso con respecto al diagnóstico que me gustaría compartir con ustedes. Ahora, ¿qué quiero decir respecto a cómo todo esto aplica en el proceso constituyente? Y sigo con mi segundo punto. Creo que este es para nosotros tanto una oportunidad como una prueba. Es una prueba porque hemos hablado mucho de la participación femenina, de escuchar las voces de las mujeres, de la equidad de género, etc. Pero ahora estamos testeando si es que esa voluntad era realmente una voluntad de avanzar o solamente declaraciones de interés. Entonces, en ese sentido, me parece que es una prueba. Y si es que hay más participación femenina, eso obedece a un cambio cultural que es perpetuo, que es profundo, o todavía necesitamos ayuda de mecanismos como por ejemplo las cuotas que nosotros adoptamos. Entonces creo que eso no hay que dejar de mirarlo y no por tener una paridad en la convención constituyente implica que nuestra sociedad está valorando la participación femenina. Creo que hay que tener la alerta pendiente. Y segundo, es una oportunidad no solamente para el proceso mismo sino para adelante. ¿Por qué? Porque en un proceso constituyente tocaremos un montón de temas relacionados con los problemas de equidad o de participación femenina y tantos otros problemas de las mujeres y eso puede o no, pero eventualmente tendrá consecuencias en las normas que nos regirán a futuro. Entonces en ese sentido es una oportunidad. Ahora, esta oportunidad es ilimitada, yo confieso que reconozco que hay muchas expectativas en la constitución y soy escéptica de que éstas se puedan alcanzar ¿por qué? Justamente por el diagnóstico que hice al principio porque me parece que esto se trata de un problema de raigambre cultural muy profunda. Entonces la constitución puede ser una ayuda pero esta ayuda va a ser siempre acotada y no va a alcanzar a solucionar el problema cultural más de fondo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener en nuestra constitución una serie de principios o de fórmulas que reconozcan la igualdad de la mujer la no discriminación etcétera. Pero si es que eso no resulta en consecuencias concretas en medidas verdaderas que cambien la vida de las mujeres entonces va a ser solamente eso una palabrita en un texto constitucional. Lo mismo con los derechos fundamentales. Nosotros podemos tener un catálogo enorme de derechos que reconozcan la igualdad de la mujer que reconozcan su importancia etcétera, etcétera pero esos derechos pueden ser una lista de regalos de cumpleaños si es que no se adoptan medidas concretas que los lleven a la práctica. Además creo que la lista de derechos no solamente por esto también tiene otros problemas no creo que sea necesario profundizar pero hay una serie de problemas en cuanto a la deliberación política si es que zanjamos todos en la constitución entonces minamos la democracia misma creo que eso hay que mirarlo con cuidado pero me parece que en ese sentido la constitución es un instrumento que puede servir pero que es acotado y que es limitado y nuestros esfuerzos por el contrario creo que debiesen estar en cosas que impacten nuestra cultura y acá me parece que el rol del legislador es tremendamente importante y en esto coincido con ley entonces por eso quiero en mi segundo punto rescatar esto de que la constitución claro nuestro proceso constituyente es una oportunidad es también una prueba y eso creo que es importante resaltarlo es una oportunidad pero la constitución siempre va a ser un instrumento limitado acotado que tiene un fin específico que es constituir distribuir y limitar el poder político entonces que de ahí no podemos sacar todas las soluciones que esperamos y cierro con una última parte donde creo yo que debiesen estar puestas las fichas para avanzar no solamente en participación femenina sino en todos los otros problemas que tenemos las mujeres la violencia la inseguridad la maternidad para aquellas que son madres etc y esta última parte la hago repito en concordancia con el diagnóstico que yo hice esta suerte de exclusión entre los bienes necesarios para una vida buena que nuestra cultura y nuestras sociedades han creado ¿qué hay que solucionar entonces? hay que intentar de que todos los bienes que nos son importantes para desarrollarnos como personas puedan ser armonizados y no tengamos que excluir unos de otros y en este sentido me parece por ejemplo que las políticas públicas tendientes a fomentar la corresponsabilidad entre padres y madres son tremendamente importantes lo mismo que la flexibilidad laboral por ejemplo o incentivos para que las mujeres participen en puestos de poder y eso me parece que es una agenda que sí puede tener impacto real en la cultura en la vida de las mujeres chilenas y de otros países y además eso por la relación que hay entre ley y cultura puede ir de alguna manera formando nuestra cultura y nuestra sociedad por otro lado me parece que también es una agenda más amplia porque cuando uno habla de participación femenina y con esto voy cerrando cuando uno habla de participación femenina generalmente lo que se viene a la cabeza más rápido son directorios de empresa puestos en universidades cargos políticos etcétera pero se nos olvidan que las demandas femeninas son tanto más amplias que eso los barrios vulnerables por ejemplo se cruzan ahí un montón de inequidades adicionales al solo hecho de ese negocio entonces solamente quiero cerrar con esto con esto último por donde quisiera que debiesen creo yo ir las medidas para solucionar la baja participación femenina principalmente en la legislación y en todas aquellas medidas que permitan hacer un cambio cultural y social en ese sentido me parece que la constitución es un instrumento que no debemos olvidar es limitado muchas gracias muchas gracias por la intervención de la experta chilena Mariana Canales lamentablemente por un tema de tiempo vamos a poder solamente responder una sola pregunta que nos llegó a través del chat que dice de acuerdo a las experiencias internacionales ¿cuál es el vínculo entre la mayor participación de la mujer en política y el aumento en la calidad de la democracia? Mariana o Lena ¿quién podría respondernos muy breve por favor? Lena si quiere Bueno I can start when the number of women increases in politics we can see that the interest for politics also increase among ordinary women and also they feel more attached to politics and the legitimacy for the national parliament but also for local councils increases when you have a higher number of women elected Yo a eso añadiría que hay una visión que se encarna no sé si solamente pero principalmente con mayor fuerza en aquellos que la viven entonces ¿qué tenemos? mujeres hay tantas como mujeres existan pero sí compartimos todas la experiencia de ser mujer y creo que esa sola experiencia ya es un plus para nuestro pluralismo y el pluralismo es necesario en una democracia entonces creo que en ese sentido la fortalece Muchas gracias a Mariana y a Elena por el tiempo y por participar en nuestro seminario y a continuación dejamos con ustedes a la ministra de la mujer y equidad de género de Chile señora Mónica Zalaquet Zahid ¿Está con nosotros la ministra? Mientras se conecta al parecer tuvimos un problema de conexión mientras esperamos a la ministra que se conecte invitamos al embajador de la Unión Europea en Chile señor León de la Torre Crais a dar unas palabras embajador ¿lo escuchamos? Muchas gracias buenos días a todos y a todas gracias al ministro de relaciones exteriores a la ministra de la mujer y equidad a mi directora Yolita Budkeviciene a los expertos la profesora Wagner y a la profesora Canales y a mi querido colega de la presidencia de Portugal Antonio Rocha como ya ha dicho muy bien el ministro de exteriores la Unión Europea y Chile compartimos valores raíces y visiones y esto obviamente también se ve en la materia que hoy estamos tratando en el Día Internacional de la Mujer de hecho en pocos días en la 65 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que tendrá lugar en Nueva York veremos otra vez como defendemos las mismas ideas para transformar el mundo en un lugar que garantice la igualdad entre hombres y mujeres y también estamos viendo de la misma manera cómo superar la pandemia los efectos que ha tenido la pandemia nocivos para el avance en la igualdad y no queremos solamente recuperar el terreno perdido sino avanzar incluso en la igualdad aprovechar este efecto de transformación que queremos que tenga la recuperación en un tema ya muy concreto en el acuerdo de asociación que estamos intentando concluir la negociación de la modernización de este acuerdo entre Chile y la Unión Europea también hay un capítulo de comercio y género que es pionero precisamente porque compartimos esa visión avanzada para los derechos de la mujer en todos los ámbitos y como ya se ha dicho por los que me han precedido la palabra el proceso constituyente desde luego es pionero en el mundo por consagrar el principio de igualdad de equidad de género y como muy bien han dicho las dos profesoras no tiene que quedarse solamente en una declaración en un ejercicio de declaración sino que tiene que ser transformativo en general bueno felicitar a todos por esta actividad el 8 de marzo no se trata solamente de recordar sino también de reconocer el impacto de las mujeres en la definición de nuestras sociedades de nuestros países y ahí precisamente hoy hemos lanzado desde la delegación de la Unión Europea una campaña europeas inspiradoras en la actualidad que creemos que están precisamente impulsando el papel de la mujer y la plena y eficaz igualdad en derechos entre ellos desde luego empezamos con la presidenta de la comisión de la Unión Europea que por primera vez pues es una mujer Ursula von der Leyen gracias a todos y un abrazo y felicidades por el día de hoy que deberíamos conseguir que sea todos los días del año muchas gracias señor embajador a ver si ahora si nos podemos conectar con la ministra de la mujer y equidad de género de Chile señora Mónica Saraquet Zahid muchas gracias muy buenas tardes estimado canciller de Chile Andrés Alamán directora para América Latina y el Caribe de la dirección general de asociaciones internacionales de la Comisión Europea Jolita Budke Viciel embajador de la Unión Europea en Chile León de la Torre Crais embajador de Portugal en Chile Antonio Rocha representante de la Comisión Europea experta panelista amigo y amiga en el Día Internacional de la Mujer quiero enviarles un carioso saludo y agradecer a la Unión Europea a Eurosocial y a la AXI por haber generado este valioso espacio de intercambio y reflexión en torno a la importancia de avanzar hacia la igualdad sustantiva de las mujeres en los espacios de representación política y de toma de decisiones me complace en los frutos de la fuerte tradición de cooperación entre Chile y la Unión Europea especialmente en el proceso histórico que estamos viviendo en nuestro país en este año Chile está sentando un precedente a nivel internacional en cuanto a la participación política de las mujeres gracias al impulso de la sociedad civil y de las parlamentarias comprometidas por la agenda de género nos convertimos en el primer país del mundo que llevará a cabo un proceso constituyente plenamente paritario como ministra de la mujer y la equidad de género esto me enorgullece profundamente la paridad no solamente es una victoria en sí misma sino una oportunidad única para asegurar que las voces y visiones de las mujeres de Chile queden plasmadas en la carta fundamental que regirá el destino de nuestro país por los próximos treinta o cuarenta años al menos sabemos que las políticas públicas no son neutras sino que pueden incrementar mantener o reducir las desigualdades de género es crucial entonces incorporar la perspectiva de género en el diseño implementación monitoreo y evaluación de leyes y programas y por cierto en el proceso de redacción de una nueva constitución nuestras voces y experiencias incorporan perspectivas que sin nosotras no serían consideradas impulsando la disminución de las múltiples brechas que aún nos afectan para así poder avanzar hacia una democracia más justa e inclusiva la convención constitucional es el espacio donde podemos asegurar que los pilares que guíen el futuro de nuestro país estén basados en el principio de equidad de género la igualdad de oportunidades y el derecho a una vida libre de violencia pese a los avances aún queda un importante camino por recorrer para eliminar las barreras que impiden la plena participación de las mujeres en la vida pública y espacios de toma de decisiones es por eso que como gobierno estamos impulsando distintas medidas para continuar acortando esta brecha estamos apoyando la discusión de la ley de cuotas de género para cargos de representación popular a nivel municipal y regional promovemos el liderazgo de mujeres interesadas en acceder a espacios de toma de decisión a través del programa mujer y participación política y creamos la plataforma Chile Constituyente que busca fomentar la participación ciudadana en este histórico proceso y la incorporación del enfoque de género en nuestra futura constitución para finalizar quisiera destacar nuevamente la riqueza de encuentros como este el intercambio de buenas prácticas y la experiencia comparada de la Unión Europea son tremendamente valiosos para acompañar nuestro proceso constituyente confiamos en que los intercambios del día de hoy contribuirán a identificar nuevas energías y cooperaciones en el marco del foro Chile-Unión Europea para impulsar el avance de los derechos y no discriminación de las mujeres en materia de participación política quisiera de forma especial agradecer las reflexiones de las panelistas expertas como señaló Elena es crucial comprender este proceso histórico desde la óptica del impacto directo que tienen las leyes políticas en la vida de las personas y su potencial para acelerar los procesos de equidad de género también destaco lo señalado por Mariana en cuanto a que queda un gran camino por recorrer para lograr la plena y efectiva participación femenina en la vida política lo que requiere de múltiples esfuerzos incluyendo un cambio cultural profundo como ministerio y como gobierno tenemos un fuerte compromiso por seguir multiplicando y amplificando las voces de las mujeres y la perspectiva de género en todos los espacios de la vida pública estamos convencidos de que la participación efectiva de las mujeres en toda su universidad además de ser una exigencia de la democracia moderna es una condición imprescindible para construir sociedades más sostenibles equitativas e inclusivas muchas gracias por este espacio muchas gracias ministra Zalaquet a continuación dejamos con ustedes al embajador de Portugal en Chile señor Antonio Rocha cabe destacar que Portugal asume la presidencia de la Unión Europea del primer semestre del año 2021 embajador por favor lo dejamos muchas gracias buenas tardes empiezo por felicitar Chile por el proceso constituente sea cual sea el resultado del 11 de abril ya se garantizó la paridad de representación y con este resultado sea cual sea también se profundizará el sistema democrático y con él institucionalidad y se refuerza su legitimidad felicito al gobierno y en especial en esta ocasión al señor ministro alemán y a la señora ministra Salaket así como a la cancillería al ministerio de la mujer e igualdad de género y la agencia de cooperación internacional para el desarrollo y su director así como las dos expertas participantes y la directora general de comisión europea por esta iniciativa que junta al proceso constituyente el tema de la igualdad de género en este 18 de marzo con tanto simbolismo y con tanto significado o sea como la participación equitativa de las mujeres puede tener un efecto transformador lo cual nos propone este webinar de la Unión Europea por último pero igual en primero mis solicitaciones a la delegación de la Unión Europea en Chile y al programa Eurosocial Plus por este foro Chile-Unión Europea con esta contribución al debate sobre la convención y muy apropiadamente en el 8 de marzo conectándolo con las perspectivas de igualdad de género y bien así este agradecimiento al embajador León de la Torre que en cualidad de presidencia de la Unión Europea me invitó a juntarme en unas breves palabras en este cierre seré rápido en mi país como en toda Unión Europea acompañamos con mucho interés estos tiempos de debate constitucional chileno y de la misma forma el debate chileno que viene de antes pero se intensificó con la convención sobre las aportaciones de las mujeres a las empresas a la sociedad al trabajo al hacer política a través de este webinar a través de webinars como este y otras iniciativas seguimos listos a aportar lo que se requiere de intercambio con la experiencia de nuestros países muy brevemente lo haré en el ámbito de la igualdad de género en mi país y aquí aprovecho que mi país también es la presidencia en vista acelerar la convergencia en la igualdad entre el hombre y la mujer al nivel de lo que hay en la Unión Europea en Portugal en 2020 un total de 61,3 puntos cerca de la media europea o sea a la mitad de la tabla y pasó así de uno de los menos avanzados ahí en el medio de la tabla europea el ámbito el ámbito donde más se provervió fue justamente en política y poder todo lo que es representación política y paridad en representación menos un poco en la equidad de sueldo por ejemplo donde hay que hacer mucho más y mejor sobre todo a nivel de empresas no del Estado por supuesto con la presidencia de la Unión Europea en este primer semestre del año hemos propuesto trabajar en cuatro ejes de igualdad de género el impacto del COVID en la igualdad de género y su mitigación la igualdad de género en las condiciones laborales y del mercado igualdad de género y empleo y trabajo y vida familiar en esto vamos con Chile felicitaciones una vez más por esta paridad de representación en la convicción constituyente y muchas gracias a todos muchas gracias embajador por sus palabras y agradecemos también a todas las autoridades embajadores embajadoras funcionarias y funcionarios de nuestra cancillería amigas y amigos y a todos quienes nos acompañaron en esta transmisión en un día tan importante como el día internacional de la mujer para terminar los dejamos invitados a revisar este seminario en nuestra página web y se difundirá además en nuestras redes sociales arroba AXI Chile muchísimas gracias 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 gracias